En el noticiero se hicieron eco de el debate presidencial de Argentina y miren como lo trataron. Otros temas del ámbito internacional. Los candidatos presidenciales en Argentina participaron ayer en un debate televisado. Es este uno de los dos foros públicos convocados antes de los comicios del 22 de octubre próximo. La atención recayó en los tres principales aspirantes, principalmente en el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y en el diputado de extrema derecha, Javier Milei. La verdad es que la Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo. Gasoductos, venta de energía al mundo, exportación de valor agregado, son el camino para acumular reservas y fortalecer nuestra moneda. Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y renunciar a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. El destino de las pymes está condenado si este señor gobierna la Argentina. Los argentinos necesitamos un cambio. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién puede hacer este cambio? Massa. Massa ya es presidente en funciones y su gestión es un desastre. Milei tampoco. Él está solo y por eso tranza con lo peor de la política y el sindicalismo mafioso. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Hay que ser delincuente, hay que ser inmoral para dar como noticia la pluralidad política que hay en el mundo, en Latinoamérica, ahí, donde dicen ellos que se está muriendo de hambre la gente, donde dicen ellos que el capitalismo se ha comido a la sociedad. Hay debates políticos, Argentina, Ecuador, ahí está representado Massa es el oficialista, es el actual ministro de Economía de Argentina, Massa es el Gil de Argentina, Patricia Burrich, la representante de una coalición que hay de izquierda, de centro y que hay de derecha, pero fue funcionaria con Macri, o sea, ella es de derecha, con el presidente, expresidente Macri. Milei, ya ustedes saben, es el independiente, el que creó su propio partido, el profesor Milei, ustedes lo han visto aquí, nos ha dado conferencias solo para nosotros, solo para los miembros del canal hay conferencias del profesor Milei, sí, este canal tiene ese lujo, que los miembros del canal están viendo una conferencia que se les dio solo para ellos, por el profesor Milei. Vamos a Ecuador entonces, en Ecuador estamos viendo primero la crisis política de un socialista, esta gente lo identifican como el millonario y la de la revolución, ahí está la izquierda y alguien que es menos estatista, que tiene una visión más próspera de la economía o de la política, eso es en Ecuador, regresamos a Argentina, bueno, pues ahí está la propuesta de cada uno, porque en Ecuador no dejaron hablar mucho, en Argentina se ve la propuesta de cada uno, vamos a masa, masa dice que lo que hay que hacer es más gasto público, hay una hiperinflación, él no la ha podido controlar como ministro de economía, pero está planteando que tiene que haber más, pero ahí viene la manipulación con la moneda, porque Milei está proponiendo dolarizar, pues vamos a exacerbar los valores nacionalistas de poner la bandera de otro país en el Banco Central, de no respetar la sangre, pero ¿de qué están hablando esta gente? Acaban de hacerle un proceso judicial a Cristina Kirchner y le han cogido millones de dólares, no de pesos argentinos, han devaluado el peso argentino frente al dólar, hay una hiperinflación galopante, incontrolada, pero entonces te ponen a la representación de la derecha con Patricia, bueno pues defendiéndose de los dos, por un lado este que saltó al ministro y no ha hecho nada, y por otro lado Milei, que bueno como no tiene a nadie y ahí va a atacar, bien por Patricia, está haciendo su trabajo, eso es un debate, ahí no es para felicitar a nadie, ahí hay que atacar, hay que ganarse la preferencia del que lo está viendo, bueno como Milei no tiene a nadie, a nadie ha tenido que unirse a todo lo que sobra de los partidos, bueno porque el partido ya, la libertad avanza, pues se ha nutrido de gente que ha salido de otros partidos, porque hay políticos que se van saliendo y se van sumando a lo que va saliendo nuevo, y salió la libertad avanza y se nutre, lo que no te va a decir el noticiero es, uno, el pluripartidismo es necesario, tampoco te va a decir el noticiero que las propuestas de el oficialista son las que están en desventaja, porque quien ganó en mi opinión ese debate fue la derecha, porque tanto Patricia como Milei son de derecha, Milei aún más radical, Patricia más conciliadora, pertenece a una alianza, y en la alianza también hay zurdos, y ahí cohabita, está haciendo política, pero la derecha se impone sobre la izquierda, ya el profesor Milei ha dicho que no va a hacer alianza con Patricia, pero que no tiene problema con hablar con Macri, así que ahí puede haber, todavía no, todavía no hay nada cerrado, todo está abierto, y ojalá por el bien mayor se consolide una victoria, pero con el liderazgo que se ha ganado cada uno, y yo pienso que es indiscutible el liderazgo en la figura de Javier Milei, yo creo que nadie se discute eso hoy en Argentina, pero, ¿por qué no habla el noticiero de que eso que tanto dice el ministro Massa, que no debe hacer Milei, y que tanto denigra al patriotismo argentino, es lo que ha impuesto el comunismo en Cuba, Cuba está dolarizada, díganme lo primero que pregunta un cubano cuando se levanta, ¿a cómo está el dólar? ¿qué salió ayer? Bueno, algunos preguntan, ¿qué tiró Milanés por las redes? Ya un poco pretencioso de mi parte, pero me lo dicen, me lo quiero creer, ¿qué salió ayer? ¿a cómo está el dólar? Está dolarizada la economía cubana, eso no te lo va a decir el noticiero, pero, eso, cualquier cubano que está sufriendo las consecuencias de políticas como la de Massa, sabe que el antídoto está en propuestas como la de Milei, hay que desbaratar la infraestructura que ha creado el comunismo, hay que cerrar todas esas empresas estatales, hay que cerrar y quitarle financiamiento, todo eso, FMCS, bueno, todo eso primero es que va a los tribunales, porque son organizaciones represoras, son brazos represivos de la tiranía, pero si hay algún paralelo o se inventan otro que no parezca, y que parezca más suavecito, pues no tiene que tener ningún tipo de presupuesto estatal que se autofinancie, ¿por qué tiene que el Estado cubrir eso? No, que la sociedad civil o una ley de partido para darle un presupuesto a cada uno, nada de eso, nada de eso, eso no existe, todo eso lo pagamos nosotros con impuestos, nosotros no tenemos que pagarle la política a nadie, que se la pague cada cual, como lo ha hecho Milei, como lo ha hecho Milei, que cada candidato tiene que buscar su fondo, y cada candidato tiene que garantizar su campaña, bueno, pero eso lo sabe cualquier cubano, eso no hay que ir a la escuela para saber que lo que está diciendo Massa es lo que dice Gil, y lo que está diciendo Milei es lo que decimos muchos, incluyéndonos nosotros, pero aquí yo me voy a atrever a profundizar un poquito en unos, como un reclamo, que he escuchado mucho, Cuba necesita un Milei, Cuba necesita un Bukele, Cuba necesita un Milei, no uno, cientos, miles de Milei, pero en una Cuba libre ahora necesita la rebelión, porque Milei no está haciendo una guerra para llegar ahí, Milei atacado, cuestionado, censurado, vejado, criticado, minimizado, pero tiene un ambiente que queda en Argentina, con acceso a medios de comunicación, con su canal propio donde dice lo que quiera del gobierno y de quien sea, con libertad de expresión, censurada, censenada, controlada, pero tiene, en Cuba no hay eso, imposible que los Milei que hay dentro de Cuba, que tiene que haber miles, puedan ser ellos mismos, sin que primero seamos libres, bueno, pero también dice, en Cuba hace falta un Bukele, Bukele ha reducido considerablemente la violencia, por el método que sea, ha sido fuerte, duro, con las pandillas, ha hecho acciones para mantener el poder, violando protocolos y reglas del Congreso de El Salvador, yo lo he acusado hasta de dictador, o de hacer cosas que hacen los dictadores, pero lo ha hecho bien en seguridad, y que él se ha enfocado en seguridad, y que entiende que cuando sea más seguro El Salvador, va a aumentar la inversión extranjera, se va a calificar mejor los bonos del gobierno de El Salvador, pues va a ser calificado de menos riesgo, porque hoy es uno de los países con más riesgo todavía para invertir, porque los bonos de El Salvador son basura, según las calificaciones de las organizaciones que catalogan, que le dan el nivel de riesgo de cada país, El Salvador sigue siendo de los peores, pero en materia de seguridad, nadie puede negar el gran trabajo que ha hecho Bukele, así que Cuba no necesita un Bukele, necesita miles de Bukele, gente dura, fuerte, que respeten y hagan respetar la ley, pero cuando seamos libres, así que Cuba necesita ahora cualquiera, llámese como se llame, el origen que tenga, la raza que tenga, haya estudiado lo que haya estudiado, pero que motive, defienda y ejecute la rebelión, Cuba necesita ser libre, en libertad, vamos a asombrarnos cuántos miles y cuántos Bukele hay, que hoy están escondidos, reprimidos, coartados, manejados, que no pueden hablar, claro que Cuba tiene talento, tanto o más que cualquier país, pero Cuba necesita un cubano, no un argentino, con el respeto y el cariño que le tengo al profesor Milley, Argentina necesita un Milley, Salvador necesita un Bukele, Cuba necesita libertad, libertad y la tenemos que lograr los cubanos, con la influencia de Milley, con la influencia de Bukele, pero los cubanos, dejemos de seguir pidiendo que venga alguien a ayudarnos, tomemos la rienda nosotros de lo que hay que hacer en Cuba, Milley ha estudiado Cuba, y se ha basado en Cuba, El Salvador Bukele ha estudiado Cuba, y se ha basado en Cuba, somos nosotros los que tenemos todo, absolutamente todo para hacerlo, todo, tenemos todo, pero tenemos que hacerlo, no basta con que estén los recursos, no basta con que estén las condiciones, hay que coordinarlo, hay que acoplarlo y hay que ejecutarlo. ¡Gracias!